Os invitamos al ensayo solidario de la Asociación Juvenil Tambores Quillo el próximo sábado 23 de diciembre de 12 a 2 en la Plaza Juan 23. Van a tocar a ritmo de piezas navideñas, pasodobles, marchas militares, también temas actuales y temas propios para recaudar los máximos beneficios a favor de la Asociación Pablo Ugarte, una asociación que se dedica al estudio y a la investigación contra el cáncer infantil. La colaboración puede pasar desde una aportación económica hasta hacernos socios de la asociación con este importante trabajo que están realizando. Desde la Asociación Juvenil de Tambores Quillo llevamos tiempo dándole forma a un evento solidario de este tipo, pero nunca habíamos encontrado ni el momento ni la cosa para llevarlo a cabo. Como colectivo juvenil hemos colaborado con el Ayuntamiento en campaña solidaria en recogida de juguetes y alimentos, pero sentimos la necesidad de crear un evento solidario propio, apoyando necesidades diferentes cada año. Este año el ensayo solidario estará orientado a la lucha contra el cáncer infantil y cuando conocimos el trabajo que realiza la Asociación Pablo Ugarte decidimos que era la mejor opción, pues se dedica a financiar estudios e investigación para acabar con el cáncer infantil. Afortunadamente el cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente, entra dentro de lo que se llama enfermedades raras y afortunadamente también tiene unas tasas de supervivencia muy altas. Logramos curar como al 85% de todos los niños, pero hay un tanto por ciento que no lo consiguen, que no conseguimos curar. Y es por ello que es importantísimo investigar en tanto cómo se produce el cáncer y en qué maneras podemos atajar maneras distintas a lo que le hemos hecho habitualmente. Inicialmente esas investigaciones se llevan, lo que se llama la investigación oncológica básica, se llevan a cabo con celulitas y con tejidos y esa investigación se intenta que se traslade lo más antes que se pueda a lo que es la clínica. Pues la Asociación Pablo Ugarte dedica toda, toda, toda la recaudación que consigue a financiar como unos 30 proyectos en toda España para intentar trasladar esos beneficios, esos potenciales beneficios que se están intentando conseguir a mejorar tanto la tasa de curaciones como la calidad de vida de nuestros pacientes. Porque yo debo reconocer que no me dedicaría a esto si no me hubiese pasado lo que me pasó, que fue que perdí a un hijo por cáncer. Entonces, bueno, desde entonces la impotencia, pues que gente como Mar de repente llegara un día y dijera, pues no se puede hacer nada por tu hijo, eso es lo que te despierta, no el interés, sino la necesidad de hacer algo. Y por eso, bueno, pues intenté hacer algo que no pasaba nunca por hacer una asociación, era ayudar simplemente a investigar un poco y fue una bola de tal calibre que, sobre todo en Cartagena, donde tenemos un arraigo muy grande, pues creció y creció de una forma que ahora apoyamos a 30 proyectos de investigación en toda España, de ellos dos en la región de Murcia. Más que todo esto, yo me gustaría dar las gracias a Cartagena, porque Cartagena con la asociación Pablo Ugarte ha sido siempre espectacular. No ha habido un año en el que no haya uno, dos o tres eventos para recaudar fondos con la asociación Pablo Ugarte. Hay muchísimos socios de esta ciudad y sobre todo es el grado, el nivel de cómo se involucran todos aquellos que nos conocen la generosidad desde el ayuntamiento hasta el último habitante de Cartagena, que es algo que yo valoro muchísimo y me encanta.